Música Monita Morel, hoy es tu merengue Monita Morel, hoy es tu merengue Entre las mujeres, tú eres mi derriente 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 En lo que yo anduve, me desengañé En lo que yo anduve, me desengañé Una como tú, hay mamá que no la encontraré Una como tú, hay mamá que no la encontraré Maté una paloma, maté una perdí Maté una paloma, maté una perdí Con el mismo tiro, me mataron a mí Con el mismo tiro, me mataron a mí Yolala, yolala Yolala, yolala Con el mismo tiro, me mataron a mí Con el mismo tiro, me mataron a mí En la Barra María y en Matancita En la Barra María y en Matancita Le roban los cuartos a la tinajita Le roban los cuartos a la tinajita A la tinajita le roban los cuartos ¡El Copal! Soy en la noticia y aquí donde quiera Soy en la noticia y aquí donde quiera Es que le roban los cuartos a la matancera Le roban los cuartos a la matancera A la matancera le roban los cuartos Un hombre vino de mamá pero yo no lo conozco Un hombre vino de mamá pero yo no lo conozco Yo soy un soncillo largo que su pantalón es corto Yo soy un soncillo largo que su pantalón es corto Yo no lo conozco, yo no lo conozco Yo no lo conozco, yo no lo conozco Un soncillo largo que su pantalón es corto Un soncillo de palo que su pantalón es corto Un soncillo viejo que su pantalón es corto Un soncillo largo que su pantalón es corto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!